Curé fidelidad a Atena, pero en ningún momento recuerdo haberme puesto de su lado. ¿Qué dices? Además, personas tan sentimentales como ustedes son una carga. Pero, Kanon... Tú dijiste que ya no quieres combatir por temor a lastimar a los demás. Jamás vuelvas a pensar así porque eso es un error. ¿Por qué arrepentirte? Si no derrotas al enemigo, muchas personas más terminarán lastimadas. Kanon. A pesar de que diga eso, la maldad me cegó. En realidad, no tengo derecho de hablar sobre la justicia. Pero aún así, si es un crimen matar a los enemigos, entonces liberémonos de todos los malvados del mundo. Y después aceptemos el castigo de Dios. ¿Kanon? Si lo entendieron, sigan adelante. No olviden que tienen algo importante que entregarle a la diosa Atena. ¡Sella! De acuerdo. Nos iremos, Kanon. Eres un hombre malvado que incluso engañó a Poseidón. Y ahora te atreves a discutir acerca del bien y el mal. Bueno, decías algo. Y ahora te atreves a buscar este bien. ¡Muy bien, sí! El hombre malvado que incluso en la vida. Y ahora te atreves a buscar este malvado. Y ahora te atreves a buscar este malvado. Gracias por ver el video.